Música Hey, muy buenas a todos chicos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo Esta vez os traigo un tutorial de WorldWard Debido a que, bueno, yo subí un, hace tiempo, ya hace mucho Un vídeo de este plugin aplicado al servidor de los dummies Estaba pensado para la administración de dicho servidor Es decir, no era una explicación un poco de cómo utilizarlo Sino de cómo utilizarlo en el servidor en sí Y bueno, debido a que ya me han llegado varias preguntas sobre el plugin Cosas que no han quedado claras Pues he decidido hacer este vídeo para intentar despejar un poco esas dudas que teníais Y entonces, bueno, vamos a comenzar con el plugin Bueno, vamos a ponernos la cámara así Y bueno, lo primero que hay que saber por utilizar WorldWard es un poco de WorldEdit Si no sabéis utilizar WorldEdit, yo os diría que primero practicaseis con ese plugin Si no me equivoco hay un vídeo sobre él en mi canal No sé muy bien dónde andará ese vídeo, pero creo que está O si no, bueno, tenéis vídeos de mucha otra gente Bueno, si hiciese falta podría hacer yo uno Explicándolo un poco de forma detallada Cómo funciona WorldEdit Bueno Si queréis meter WorldWard en vuestro servidor Tenéis que tener WorldEdit también metido Para lo que es la selección de áreas Bueno, lo primero que vamos a hacer es que yo tengo aquí dos parcelas Sé que es un poco cutre, pero bueno Son dos parcelas y la ciudad, digamos Una ciudad bastante pequeña, pero bueno, una ciudad Bueno, lo primero que tenemos que hacer para construir, proteger nuestra ciudad Y las parcelas interiores para nuestros usuarios Es crear la zona de la ciudad Hacemos clic izquierdo en una punta Y clic derecho en la otra Bien, tenemos todo el área a un nivel 1 Toda la superficie cogida Entonces vamos a expandir el área Tanto para abajo como para arriba, en vertical Entonces vamos a poner dos barras Expand Earth Y en este momento hemos expandido De este top hasta bottom Es decir, desde arriba de todo hasta abajo de todo Tenemos toda el área Desde la bedrock hasta el tope de cielo Entonces bueno, ya tenemos seleccionado el área de la ciudad Bien Ahora tenemos que poner Simplemente escribimos Barra Región Eso siempre en el plugin se escribe región Ahora define Para definir o Nombrar la área en sí Ahora el nombre del área Aquí vamos a ponerle por ejemplo Ciudad 1 Y ahora se pondría El nombre del usuario miembro Que queremos que Maneje O pueda mover dicha ciudad Los OPs Los admins Por defecto Ya pueden Tocar cualquier cosa dentro de una ciudad Entonces no hace falta que configureis Sin embargo Si la ciudad la va a crear un usuario Pues ponéis por ejemplo aquí Usuario Pues el que sea Usuario 1 O mi nombre O el nombre que tenga el usuario En este caso este Bueno Pero como es la ciudad principal Digamos el servidor Pues no Vamos a poner simplemente esto Bien Tenemos la región Bueno Ahora Nos vamos a poner aquí Y dar Escribir esto Región Info Y nos dirá El nombre de la región El tipo Es cuadrada Cuboy Cuadrada Bueno Cubo Cubica Y Nombre Y la prioridad Bueno Vamos a cambiar primero La prioridad Ahora os voy a explicar Qué es esto de la prioridad Y por qué vamos a cambiar Bueno Para cambiarla ponemos Región Set Priority Vale Nombre Del área Y la prioridad Vamos a poner en menos 1 Como veis Tenemos Prioridad menos 1 Bueno ¿Por qué prioridad menos 1? Por defecto Al crear un área En worldward Nos pone Prioridad 0 Cuanta más prioridad Digamos Cuando El área que tenga más prioridad Es la que domina sobre la otra Entonces Cuando creemos El área de esta parcela Va a tener prioridad 0 Lo cual es superior A la de menos 1 Por tanto va a dominar esta Es decir El usuario que tenga poder En esta parcela Esta parcela funciona Dentro Y ajena A la que hay fuera Sin embargo El usuario va a poder Solo construir aquí Solo va a tener este área Ya que al salir del área Va a tener un área Ya protegida Que nos va a dejar Utilizar Eso digamos Es como Hacer un agujero Pongamos el ejemplo De un caso de gruyerno La ciudad es el queso Y las parcelas Son los agujeritos En los que no está el queso No afecta Digamos Es una metáfora un poco Purda Pero bueno Es para ver si Lo entendéis Un poco Lo que es La base de esto Entonces bueno Vamos a proceder A crear El área La parcela Vamos a Clic en una esquina Clic en la otra Estoy clicando aquí Que no aquí Porque yo Las parcelas cuando las hago No quiero que construyan encima de esto Entonces Vamos a hacer lo mismo de antes Expand Vert O si bueno Queremos una altura determinada Pues Marcamos hasta arriba Hasta abajo Como queramos Pero bueno En teoría Esto está cogido Desde el suelo Desde el suelo Bajo de todo Hasta arriba de todo Entonces bueno Tenemos esto Ahora ponemos Lo de antes Región define Y ahora vamos a poner Por ejemplo Yo siempre tengo Por costumbre Poner El nombre del área Igual al nombre del usuario Porque así Si por ejemplo Tengo que banear Dicho usuario Solo tengo que poner Región Remove Y el nombre del usuario Porque así ya te borra El área Entonces bueno Vamos a poner Región define Vamos a hacerla para mi Ferniesp Bueno para que lo intentáis Vamos a poner Parcela 1 Vale Le podéis poner El nombre que queráis Obviamente Y para el usuario Tal Bien Esta parcela Es mía Como en este momento Soy OP Yo puedo romper aquí Y aquí Pero si no lo fuese Solo podría romper Aquí Mientras que aquí Como veis Región Info Está funcionando Ciudad 1 Entramos aquí Región Info Está funcionando La parcela 1 Bueno ahí tenemos Los owners Si queremos añadir A más gente Por ejemplo Vamos a añadir A mi amigo Feles Región Pondríamos ADD Owner Ponemos El nombre del área Parcela 1 Y su nick Vuelavenas Como podéis ver Tenemos ya Los owners Luego podemos poner Miembros Región AD Member Vamos a poner Por ejemplo Yo que se A Leo Leo Off No se me acuerdo Como era el nick Leo Ahí va Uy Región ADD ADD Member Ponemos Parcela 1 Y Ahí está Entonces vamos a ver Región info Y ya tenemos Miembros Owners Propietarios Cernías Vuelavenas Y miembros Leo Da igual que pongáis Minúsculas o minúsculas Como veis lo pone todo en minúsculas Así que No importa Bueno Prioridad 0 Lo cual es mayor que la ciudad Entonces Dichas personas Podrían construir aquí Sus cofres estarían protegidos Sus hornos estarían protegidos Sus Puerdas estarían protegidas Y Nadie les podría romper La parcela Yo creo que es la forma más fácil Con el set priority Utilizar este plugin Y yo creo que Es el plugin Más sencillo Si queréis así montar Un servidor un poco Casual Digamos Que Que podéis poner Es el plugin así Más sencillo Que podéis poner en el servidor Bueno Así funciona Este plugin Simplemente para borrar Como ya os dije Región remove Parcela 1 Y la parcela 1 Dejó de existir Pero también podemos poner Región list Y nos sale todo lo que está construyendo En este momento Solo ciudad 1 Que sería la grande Y bueno Creo que No me olvido de nada Esta es la manera que tenéis De poner Parcelas dentro de De la ciudad Y bueno Espero que os haya gustado Que os haya servido Recordad Like y favorito Suscribiros para más vídeos Y nos vemos en el siguiente Vídeo Hasta luego Chao ¡Suscríbete al canal!